Hola, en el vídeo de hoy hablaré sobre cuál puede ser el origen de los poderes de fuego de Sanji. Este vídeo sería un complemento a mi vídeo de la energía circular que saqué hace unas semanas, así que te recomiendo verlo al terminar este vídeo. Después de que en el capítulo 1123, Quinn se cuestionara el origen del fuego de Sanji y lo comparara con la tribu lunaria, muchos empezaron a teorizar que el origen del Diable Jambe y el Ifrit Jambe de Sanji son resultado de que Josh modificara su factor de linaje con factor de linaje de la raza de los lunaria. De este modo las habilidades de controlar y crear fuego de los lunaria serían lo mismo que las habilidades de Sanji, pero hay varias pistas que me hacen pensar que este no es el caso. La primera de ellas durante el arco de World Cake, en este arco Sanji usa sus habilidades de fuego en más de una ocasión en frente tanto de Josh como de sus hermanos y ninguno de ellos hace algún comentario sobre estas habilidades de Sanji y eso es muy extraño pues Josh siempre estuvo muy decepcionado de que Sanji no tuviera las mismas habilidades sobrehumanas que sus hermanos, siendo este el motivo del maltrato que Sanji sufría por parte de su padre. Otra cosa que te hace ver que las habilidades de fuego de Sanji no son algo planeado por Josh tiene que ver con el Raid Suite número 3 que le pertenece a Sanji. Estos trajes están diseñados para mejorar en gran medida las capacidades de combate naturales de los portadores y además cada Raid Suite está personalizado para mejorar las habilidades individuales derivadas de la genética alterada de cada Beanspoke. En el caso del Raid Suite de Sanji le permite volverse invisible, una habilidad no relacionada con el fuego e incluso no hay mención en el cómic del Germa doble 6 de algún miembro de este que tenga poderes de fuego y por lo que hemos visto ninguno de los hermanos de Sanji ha mostrado tales habilidades, todos imitan a poderes de fruta del diablo. Hasta ahora hemos visto que Ichiji usa técnicas de luz parecidos a los rayos que lanza Kizaru, Ninji técnicas de electricidad similares al poder de Enel, Jonji realiza potentes golpes estirando los brazos que recuerdan a la fruta de Bellamy y Reiyu usa ataques de veneno y es inmune a estos parecido a la fruta de Magellan. En el caso de Sanji sus poderes del Germa serían una imitación de la fruta Suke Suke no Mi que tenía Absalom y que ahora tiene Shiryu, pero bueno hasta ahora sólo he dicho los motivos por los cuales no creo que los poderes de fuego de Sanji sean producto de sus modificaciones del Germa, entonces cuál creo que sea el motivo de estos, verán a través de la sección de los SBS en donde Oda contesta preguntas que le hacen los fans, Oda nos ha ido soltando varias pistas sobre Sanji que nos pueden dar una respuesta a sus poderes de fuego, en una ocasión se le pregunta a Oda el motivo de la forma que tienen las cejas de Sanji, él contesta que tienen esa forma porque canalizan algo que él llama energía circular, esta energía circular es emitida por el movimiento de la tierra, el sol y la luna y en otra ocasión se le pregunta si todas las frutas del diablo tienen esas espirales y él contesta que sí, eso es lo que las diferencia de las frutas normales y luego agrega que a veces se pregunta si Sanji es una fruta del diablo, esto me hace pensar que el motivo de las espirales de las frutas del diablo y las cejas de Sanji es la misma y es que ambas canalizan la energía circular, esta podría ser la energía que emiten mencionada por Califa y Kaku cuando estos iban a comer su Sakuma no Mi, ahora conectemos esta idea con lo que nos dice Vegapunk sobre el origen de las frutas del diablo, Vegapunk nos dice que estas son una manifestación de los sueños y emociones de las personas que desearon ser de una forma u otra, por lo tanto es la interacción de las emociones y sueños de las personas con la energía circular lo que permite que estas emociones se manifiesten en el mundo en forma de las frutas del diablo y ahora que sabemos que Sanji canaliza esta energía y que la interacción de las emociones con esta energía puede ocasionar la manifestación de habilidades, podemos dar una explicación a los poderes de fuego de Sanji, Sanji al escuchar de Quinn que es imposible para un humano normal producir fuego y compararlo con un Lunaria, él le contesta que es posible gracias a su pasión que arde más intensamente que cualquier flama y una respuesta similar la tenemos de Oda en los SBS cuando le preguntan por qué Sanji no se quema con su propio fuego, Oda responde diciendo que el corazón o pasión de Sanji arde más intensamente, entonces ahora con lo planteado anteriormente podemos decir que el fuego de Sanji es el resultado de la interacción de su pasión con la energía circular que canalizan sus cejas, si comparamos esto con lo necesario para que ocurra una reacción de combustión tendríamos que la pasión de Sanji sería el combustible el elemento que liberará energía en forma de calor, lo otro que se necesita para la combustión es un compuesto químico oxidante comúnmente oxígeno, la energía circular sería la energía de activación que es la energía mínima para iniciar la combustión, Sanji antes del salto temporal giraba y creo que hacía esto para canalizar más energía circular que le sirviera como chispa, después del salto temporal ya no necesita girar y me supongo que ahora canaliza más energía circular de lo que hacía antes, esta idea de generar calor con la pasión es algo que no solo Sanji hace, la primera vez que escuchamos de algo así es por parte de Mr. Tu Von Clay cuando él va a usar su ataque llamado Memories of That Summer Day, él dice lo siguiente, giraré hasta que mi pasión arda a través de estas zapatillas, esto suena muy similar a la idea del diable jambe pre time skip y eso me hizo pensar que la idea de Sanji para el diable jambe vino de este ataque de Mr. Tu con el cual Sanji terminó encontrando una forma de manifestar su pasión en forma de fuego, ahora también quiero comentar que se nos ha mostrado que cuando las emociones de Sanji se vuelven más intensas es capaz de producir más fuego cubriendo su cuerpo por completo, como cuando se enteró que Nami se casaría con Absalom y también durante su pelea contra Wadatsumi en la isla Yoyin vuelve a cubrirse en llamas después de molestarse porque Nami es derribada por una ráfaga de viento causada por Wadatsumi y ahora seguramente te estarás preguntando si los poderes de Sanji funcionan de forma similar a los de una fruta del diablo porque él no se debilita en el mar, para esto tengo una posible respuesta, verán pienso que durante el proceso de creación de las frutas o al ser consumidas por una persona la energía circular que éstas captan y emiten sufre algún tipo de cambio, en mi vídeo de la energía circular sugiero que el cambio es en la dirección en que dicha energía gira, al cambiar su dirección de giro ahora la energía circular emitida por el mar reconoce como algo extraño la energía que ahora emiten los usuarios de Akuma no Mi, concordando con lo que dice Vegapunk el mar rechaza a los usuarios por ser aberraciones de la naturaleza, sé que las frutas y usuarios emiten energía por dos motivos, el primero es un comentario que hacen Califa y Kaku antes de consumir sus frutas, ellos mencionan que éstas parecen emitir un tipo de energía como si fuera una especie de gravedad, el otro motivo es por un comentario que hace Chopper cuando explica sus Rumble Ball, él dice que funcionan modificando las ondas que emite su fruta del diablo, en el caso de Sanji dicho por Oda sus cejas canalizan la energía circular del mundo y no sé si la emite también pero al ser ésta la misma energía emitida por el mar no tiene las desventajas de un usuario de Akuma no Mi, a manera de resumen las cejas de Sanji canalizan la energía circular del mundo la cual al interactuar con sus emociones específicamente su pasión ésta se manifiesta en forma de fuego debido a que él conceptualiza su pasión como algo ardiente muy probablemente influenciado por el comentario de Mr. Tu durante su pelea contra Sanji y ahora que lo pienso los poderes de Sanji son muy similares a cómo funcionan los transmutadores en Hunter x Hunter quienes pueden cambiar las propiedades de su aura para que repliquen una sustancia o atributos, pero bueno eso sería todo por este vídeo sin nada más que decir yo fui Lemon y nos vemos hasta la próxima y